Me dio la depre Pero la de preguntarte ¿Por qué estás tan hermosa? Se ve muy serio Mi hermano Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Yo, mis planes, la vida Como cuando dejas que los alumnos Escojan nombres para su equipo Equipo 6, morado Los poderosísimos Tuzan Oye Siri, reproduce Tuzan en Spotify Número 8 Alfa, bueno, maravilla, onda, dinamita Escuadrón, lobo ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Los Rosalías Me muero Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay, esta grasa no se quita Otro cliente satisfecho Corral para que no se escapen los piojos Es sublime ¿Qué tal mi silla gamer? Máxima comodidad para jugar Dota y Fortnite Bueno, pero, pero esto que es ¿Pero esto que es? Ser una basura para ti, pero para mí es una genialidad Se busca empleado Espartanos Prepárense para la gloria Requisitos Sin toallas de experiencia Dos premios Nobel Un Oscar Un dinosaurio Jamás seré presidente Sígame para más peinados Nada No hay No existe Si la fila está muy larga Tosa fuerte Y diga No sé qué me pasa desde que llegué de China Güey, me da miedo tu hermano No entendí Noticia Crea un panel solar Que funciona de noche Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Aquí ves en Google Maznaki para tu consumo y adicción A ver, vamos a buscar Joguetes Todo Todo Cuando antes todos odiaban el reggaetón Y ahora todos escuchan tosa Permitiste que ese Lord Oscuro Te manipulara hasta que Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Me emputé Dije, ¿Quién es ese pinche vato con el que tiene foto mi vieja? Y no me acordaba que me había rasurado Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Maestros Hagan la portada Mujeres Matemáticas Exquisito Hombres Bloque 1 Fortnite Calzado especializado para inundaciones Dame 10 Toma mi dinero Toma no 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 puede ser Es que sí entendí la referencia ¿Cómo montar tu cine improvisado con un casco de moto? ¡Oh my God! ¡Wow! Un día normal en China ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? Cuando le haces tú mismo el mantenimiento a la moto Ven calamardo? Ven calamardo Te has superado a ti mismo Y ahora no arranca Pobre su papá debió ser retardado Antes Es sublime Ahora Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Fue a la vez pintor Anatomista Arquitecto Arquitecto Paleontólogo Artista Botánico Científico Escritor Escultor Filósofo Ingeniero Inventor Músico Poeta Y Urbanista ¿Hay algo que este joven no haga bien? Mi yo del futuro Me visitó en directo Quiero visitas chingada madre Cuando rompes algo en una tienda Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Te lo juro eh Jesucristo Pero son los seres de Maluma Los niños necesitan un héroe My heart Corazón Para los que no saben inglés Ya he hecho lo en mierda Caminar Correr Cuando tu mamá te habla por tus dos nombres Cuando tienes la casa sola Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Pero estás más solo que la casa Cuando conoces a una chica que sabe más de Dragon Ball que tú Mi reina Mi esposa Mi amor Cuando juegas videojuegos y te toca con un chino Ahora sigues tú Pero en tu equipo hay un flaco que tiene como nickname coronavirus Tú no eres competencia para Yoshi Cuando el profesor te dice que te aprobará Pero este año no Pero este año no Psicólogo Don Ramón Gringo Don Ramón Gringo No existe Don Ramón Gringo ¿Qué? 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 ¿Yantres? ¿No ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Ni un baño me quita Todo lo sucio que te quiero hacer Baby Ay qué bonito No sabía que eras poeta Cuando te tomas una foto con la que te gusta El resultado fue como esperaba Pero ella le pone el filtro de perrito Pero el método fue de lo más estúpido Hola cariño no te asustes Pero te llamo de la comisaría 25 años de policía Y cada día eres más Es que no me explico Cómo se puede llegar a ser tan bruto En tan poco tiempo Pues no sé Usted tardó más ¿verdad? Si piensas que tuviste un mal día Nosotros descargamos 8000 ladrillos En una casa equivocada No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso? Imbécil Cuando Google te pregunta ¿Qué necesita? Pero ya sabes que te espías siempre No lo sé Tú dime De lo que te perdiste Jimena Oh my god Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende El USB perfecto No existe Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo De los creadores de Si me matan Y yo me muero Si te bañas con agua Te mojas Llega Llega Odio que me despierten Cuando estoy dormida El reino de los estúpidos Cuando haces trampa En el examen de matemáticas Caray Creo que todos son tontos Menos yo Y sacas la puntuación más alta Perfecto Y el profesor te dice Que irás a la competencia De matemática ¿Qué pasó? Tomala papá Tomala papá Tomala papá Cuando ves un chico Que hace ejercicio Quiere a los perritos Es fiel Y tiene metas en la vida Hoy que eres el Momero Yo soy El verdadero Momero Papá Las once en punto En casa Va Te quiero eh Y yo a ti Que te quiero en casa Yo necesito amor Comprensión Y ternura Me Quack Me 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 Gracias por ver el video.